Bueno, sí, a partir del día de hoy, en el transcurso de esta semana, comenzamos a implementar lo que es el programa de Mejora Continua. El programa de Mejora Continua es un lugar virtual que pone en relieve las opiniones, que es muy importante, las opiniones de los vecinos de los distintos lugares de la provincia. Esto es un lugar virtual donde uno puede acceder a través de un banner, que va a estar no sólo en la página de gobierno, sino en más de 150 sitios en toda la provincia, uno es de su casa, de su lugar de trabajo, del lugar en que esté, puede acceder. Se pone una temática en especial. En este caso vamos a arrancar con lo que tiene que ver con una de las problemáticas bastante importantes que tenemos o que consideramos nosotros, que es el tema de la violencia familiar, de la violencia escolar, perdón. Bueno, donde uno puede dejar su opinión, su comentario, ese comentario llega al gobierno, donde le va a permitir, obviamente, trabajar a través de sus políticas públicas y va a dar como resultado un informe cualitativo y cuantitativo, que va a permitir al gobierno tomar distintas acciones a través de lo que es la opinión, las sugerencias y las críticas de cada uno de los vecinos, que es muy importante. Más allá del tema puntual, la consulta o la opinión, como decía, el análisis en general, ¿se va a analizar por regiones, por problemáticas? Exactamente. Los temas planteados a través de la Secretaría, que vamos a ir planteando y demás, tienen su, decimos, su fecha de vencimiento. Por lo general serán 15 o 20 días donde se va a plantear el tema y después ese tema va a ir cambiando y va a ir rotando a través de las distintas áreas. Así que cada una de las áreas va a tener su lugar, digamos, en esto que es el plan de mejora continua del gobierno, para poder ir articulando estas políticas públicas, como decimos nosotros, de la mejor manera y a través de lo que realmente está sucediendo y qué es lo que nos van a decir los vecinos. La consulta es muy sencilla, uno deja su correo electrónico, pone su nombre y su comentario. Envía y ese comentario automáticamente llega a las autoridades. Creemos que es una buena herramienta, una herramienta innovadora, una forma de comunicarse a la altura de las tecnologías de hoy. Así que estamos muy orgullosos de poner en práctica esta nueva herramienta comunicacional. ¿Cuál es el objetivo principal que se busca con esto? Bueno, el objetivo principal es recabar las opiniones, las sugerencias, las críticas en cada uno de los lugares. Nosotros decimos que es un gobierno que está en cada lugar siempre. Bueno, un poco esta es otra manera de estar en cada lugar. Uno desde su casa puede acceder a esta herramienta, a esta consulta. Lo importante es obtener las opiniones y el informe que va a dar como resultado de esas opiniones, para poder implementar las políticas públicas adecuadas. Quizás en algunos casos haya que implementar nuevas políticas o tomar otras resoluciones. Bueno, creo que para eso es lo que va a servir. Existen lugares donde se puede dejar opiniones en forma anónima. En este caso, ¿va a haber un registro, si se quiere, oficial? ¿Va a tener que existir que se reafirme con un correo electrónico, con un nombre que pueda ser constatado posteriormente? Un correo electrónico. El único requisito es un correo electrónico que se va a contestar si es válido o no. Pero lo importante es que lleguen las opiniones. No importa, la opinión es una opinión que va a llegar a un lugar que no es público. O sea, no es que uno va a poder ver los comentarios de todos al final. Va a dejar su comentario, se le va a hacer la devolución, obviamente, privada, a cada uno de su comentario, pero no va a ser de índole público, digamos. Así es el mecanismo.